Hace no mucho se estrenó el tráiler del nuevo Assassin's Creed, el cual de principio causó un gran furor, ya que aunque estaba ambientado en Japón, resulta que nuestro protagonista no es japonés, y esto no solamente hizo enojar a los fans de la franquicia, sino que también a los propios japoneses, los cuales, si tú vas a ver los trailers, tanto en inglés, en español, verás que hay muchísimos comentarios de personas japonesas, pero un exceso, y no es broma, te digo, vuelos a ver, es sorprendente la verdad, que ni a ellos les haya parecido esto, porque uno esperaría que utilizaran a un personaje de su cultura japonesa, pero no, decidieron usar a Prieto-kun, el cual ni siquiera, aunque ellos digan que está basada en una historia, que de hecho ya se han comprobado por los propios japoneses que esa historia es totalmente falsa e inventada, pero bueno, ¿qué quieres que uno haga? Ya lo están haciendo, de hecho creo que ya el juego ya está terminado por completo casi, ya no lo van a cambiar ni nada, gracias a esas políticas muy progres, pero bueno, cosa curiosa que en otros Assassin's Creed no haya pasado, pero bueno, esto de hecho me hizo acordar a un viejo juego de la Xbox 360, Turok, ¿sí? Así nada más, Turok se llama, técnicamente es un reboot de la saga clásica, pero nada tiene que ver, de hecho el gran problema de este juego es su historia y el personaje como tal, pero a ver, a ver, vamos con calma, Turok técnicamente es la quinta entrega de la saga, pero como es un reboot, pues digamos que sería el primero y fue el único, la verdad, lanzado el 5 de febrero del 2008 para la Playstation 3 y la Xbox 360, y en abril ya fue lanzado para la PC de ese mismo año, obviamente, y a ver, este técnicamente sigue siendo un juego de disparos en primera persona, eso no cambia, y aunque el protagonista se llama Turok, bueno, Joseph Turok, no es como tal, ¿cómo te lo pongo? Es que su cuerpo, su forma, no es de un indio americano, cosa que en los otros Turok sí se nota completamente, pero bueno, aquí de hecho, curiosamente, la historia va basada y más centrada en que el personaje Turok descubra sobre sus raíces, cosa que se me hace extraño, ya que el que se lo enseña es un hombre caucásico, y como que no hay nada más ahí, ni siquiera trae nada colgando, como en el Turok 2, cosas así, o sea, algo identificativo, no, no, simplemente tenemos que aceptar que es, pues, un indio americano, pero ya quitando esto a un lado, pasemos a lo que es el juego como tal, vuelvo y repito, es un shooter en primera persona, a ver, pues es fuertemente enfocado en la supervivencia, en entornos naturales peligrosos, los enemigos son, curiosamente, en su gran mayoría humanos, pero también hay otras amenazas, que son los dinosaurios, que claro, no son los mismos dinosaurios que en las otras entregas anteriores, porque aunque en las entregas pasadas aparecían dinosaurios normales, también aparecían dinosaurios, pues, humanizados, humanoides, que hasta cierto punto tenían un rasgo como alienígena, cosa que aquí no sucede, aquí son dinosaurios puros, como los conocemos de los fósiles, o de películas como Jurassic Park, estos actúan de una manera más feroz y natural, se van a encontrar en casi todo el juego, técnicamente serían enemigos neutrales, pero eso hace que con nuestras herramientas, pues, sea algo más entretenido, y ahorita voy a llegar con eso, tenemos diferentes armas, desde metralletas, escopetas, armas extravagantes, incluso, un arco muy fuerte, metralletas muy pesadas, lanzacohetes, vamos, hay una gran variedad, y no solo eso, sino que también nos permiten algunas armas portarlas dos a la vez, está interesante, la verdad, no te lo voy a negar, de hecho, puedes ir equipado como tú gustes, claro, no puedes llevar todas, tienes que elegir dos, lo que sí vas a tener por siempre es el cuchillo y el arco, los otros dos armas puedes hacer a tu elección, toma eso de los shooters de antes, de que solo podías llevar dos, aunque bueno, aquí puedes llevar cuatro, y así cuentas el cuchillo y el arco, ahora, ¿por qué el cuchillo y el arco no se pueden desequipar? porque hay una mecánica de sigilo que se supone que está en casi todo el juego, pero aquí hay un problema, sinceramente, la mayor parte del tiempo, el juego, pues, tienes que ir muy frenético, o sea, no está mal, incluso en los originales así son, no tiene mucho sentido, o sea, el arco sí estaba en las entregas originales, pero generalmente se utilizaba igual para atacar furtivamente, porque también este arco incluye, aparte de flechas normales, flechas explosivas, y esto del cuchillo también sirve para hacer ataques, que de hecho, esto lo voy a admitir, es muy bueno y me encanta, puedes atacar a los dinosaurios con el cuchillo para hacer ejecuciones, muy buenas la verdad, claro, no tan viscerales como lo que vimos en Alien vs Depredador de 2010, así es, no así, pero sí lo suficientemente buenas, y de hecho, es un arma muy útil, es raro decirlo, pero, si el cuchillo es increíble, te conviene utilizarlo la mayor parte del tiempo, claro, como vuelvo y repito, se supondría que la mecánica es sigilosa, pero a veces es muy difícil, pero si lo logras hacer, es entretenido, no te lo voy a negar, está bien, y el arco ayuda a veces a quitarte uno que otro enemigo antes de que empiece la balacera principal, eso es muy útil, la verdad, aparte, qué bueno que conservar eso de las flechas explosivas es excesivamente muy útil, ahora, como vuelvo y repito, hay humanos que es contra lo que más nos vamos a enfrentar, claro, esto, hasta cierto punto, como repito, están los dinosaurios, pero en un momento del juego, se agregan unas especies de insectos, que tampoco son como en los del túlogo original, donde también eran humanoides, pero ahí están, están más o menos, y son unos enemigos que, pues, más o menos dan lucha, claro, y aquí quiero destacar algo curioso, el juego también tiene jefes, no muchos, dos, de hecho, técnicamente serían dos, aunque hay un tercero que, bueno, ahí tú verás si lo cuentas o no cuando ya lo ves en el juego, que están muy bien, no te lo voy a negar, no serán súper batallas épicas, pero ahí están, ahí están, a mí me entretuvieron lo suficiente, ahora, eso sí, también en las matanzas, podemos utilizar a los dinosaurios para atacar a los enemigos, enemigos, es extraño, pero es más o menos viable, si le sabes cómo, también algo muy importante, es que los dinosaurios de vez en cuando nos atacarán por sorpresa, y tenemos que hacer como unas acciones para poder quitarnos los de encima, ahora, algo a destacar de este juego, y que me gustó hasta cierto punto, son los personajes, no todos, pero a lo que me quiero enfocar es, que en general no vamos tan solos, tenemos un equipo, el cual vamos conociendo poco a poco, tampoco tan exagerado, y aunque en algunos niveles estaremos solos, casi siempre vamos acompañados del principio a fin, esto de hecho, me es curioso, porque me hizo acordar a dos películas, Aliens 2 y Depredador, la primera, te digas por qué, porque a Aliens me recuerda a ese grupo de Marines, con personajes muy fuertes, varoniles, que no tienen miedo, y sin embargo, pasa lo mismo con Depredador, ya que tenemos un equipo que arrasa con todo, pero que poco a poco vamos perdiendo, incluso, algunos te van a acordar demasiado, a ciertos personajes de la película de Depredador, porque en serio, hay unos que se parecen demasiado, incluso curiosamente, tienen armas hasta similares, si le llegas a ver, es sorprendente, no te lo voy a negar, pero me hizo bien la verdad, me gustó, me gustó, es muy buena referencia. Pasando a otro tema, que yo diría que es el mundo del juego, si es una jungla en la que llegamos, y nos vamos a encontrar unas pocas bases, en general, el juego estamos más al aire libre, con mapas que sí, son muy lineales, pero están un poquito semiabiertos, poquito, no mucho, no mucho, tampoco, creas tanto, sí, van a ser muy, muy, muy rectos, la verdad, no te lo voy a negar. Eso sí, esto es curioso, porque aunque las balaceras son muy frenéticas, hace que no pierdas tanto el tiempo, y la verdad, los escenarios se ven muy, muy bien, increíble la verdad, la gran mayoría. Claro, lamentablemente no supieron sacarle más jugo a esto, no esperes una civilización perdida o algo así, porque técnicamente lo que encontramos son laboratorios. Ah, ahora, la trama de este juego, lamentablemente, como vuelvo y repito, no tiene nada que ver con Turok. De hecho, para resumirte rápido, básicamente, el Joseph Turok, que es el de este juego, simplemente está intentando, de alguna manera, reparar sus acciones que hizo mal en el pasado, en el presente, pero, no va a ser tan fácil, porque, al llegar a la jungla, se va a topar con muchos enemigos, y, aunque los personajes de principio no confían en ti, poco a poco algunos van agarrándote cariño, y así sucesivamente. Es una trama simple, no lo voy a negar, pero entretenida. Claro, ahí está el punto y el problema mayor de este juego, que no tiene nada que ver con la otra trama, no hay, como que, seres espaciales, alienígenas, una fuerza oscura, algo. Incluso el final es muy simple, ya se va y escape y ya, eso es todo. No hay más, no hay menos, no hay un planeta especial al que llegar, algo, no, no, es simple. Puede que te pase como a mí, y simplemente lo tomes como un juego más. Está bien, o sea, no es mal juego, lo repito, para nada es un mal juego, pero sí se me hace raro, demasiado raro. Y más que nada, porque si has jugado los otros Turocs, pues como que la historia aquí no tiene un sentido. O sea, sí entiendo, al final de cuentas es un reboot, pero una referencia, cosas así, pero no, no. Se enfocan por alguna razón, y que no lo hacen ni siquiera del todo completo, en las raíces de Turoc, que al final del día no avanzan tampoco mucho con eso. Pero bueno, es lo que nos dieron. Yo sé que al final del día, para los que lo jugaron, puede que no haya estado a la altura de lo que esperaban, pero sinceramente yo les voy a decir, sí es un buen juego, de hecho está completo. Es más, tiene un multijugador, pero claro, ya en día ya, no sé si está activo, en su momento no lo jugué, hoy menos, pero decían algunos que estaba bien, y que de hecho tenía esta historia. La verdad no te sabría decir, porque como vuelvo y repito, no lo probé. Hay los que lo hayan probado, coméntenlo en los comentarios. Pero ya para ir terminando, lamentablemente este juego fue, pues no vapuleado, pero sí criticado más por el hecho de la historia. En general, el mayor problema, como vuelvo y repito, es la historia. El resto de apartados más o menos vi en uno que otro, se quejaron de que, pues sí, ciertas mecánicas no estaban completas, más que nada la del sigilo. Pero bueno, en general tuvo unas críticas de entre 6, 5, o sea, estaba más o menos, pero no fue del gusto de todos. De hecho, lamentablemente, pues ya no se va a poder hacer nada con este juego, porque, pues no sé si Disney, que es el estudio que es el dueño, básicamente, quiera volver a sacarlo. Porque en su momento cerró los servidores, por lo que te dice la información. Y sí, efectivamente, sí lo cerró. Y luego las volvió a abrir, por suerte. Pero no para el PlayStation 3, creo que ese sí ya no. Pero lamentablemente ya no hay más. Ahí se quedó. Es una pena. O sea, sí vendió, porque creo que al final vendió un millón de copias, pero no fue suficiente. Ya era tarde. Se intentó. Una pena. Porque sí está muy bien el juego. Lamentablemente, en su momento, pues no fue ni valorado. Y sí le valía la pena. Yo lo jugué en su momento, lo tuve, lo rejugué varias veces, porque sí es entretenido. Claro, ignorando el hecho de que se llame Turok, pudieron haberle puesto otro nombre y no pasaba nada. Pero bueno, ya está hecho. Ya pasó. Si lo quieres disfrutar hoy en día, puedes descargarlo en PC directamente para evitarte problemas. Porque encontrarlo para el Xbox 360 o la PlayStation 3, no sé si lo puedes encontrar tan fácil o tan barato. Ya que algunos juegos luego están un poco caros, más que nada cuando son viejitos. Y este ya tiene los suyos, ya sus años. Pero bueno, al final, si lo quieres probar, está en PC. Lo importante es que lo pruebes, cheques si te gusta, si no. Vamos, que al final del día es tu elección. Puede que te llame la atención, puede que no. Tiene dinosaurios, tiene acción frenética, que no te voy a negar que es divertidísimo. Los dinosaurios están increíbles. Dará una oportunidad. Si ya lo has hecho, vuelvo a rejugar. Yo espero que te haya gustado el vídeo. La verdad, este juego me encantó en su momento. Incluso a sabiendas de las cosas malas que tiene. Es un juego garantizado, que te va a entretener de principio a fin. Pero ahora, para los que no han visto mi canal, les voy a decir lo siguiente. Yo, aparte de la información del juego, de dar mi opinión sobre este, analizarlo, también les muestro la historia y se las voy narrando un poquito. Si quieres continuar conmigo, adelante. Los que ya no, me despido. Denle like, suscríbanse y comenten. Los que sigan conmigo, vamos adelante. Y ahora sí, con la historia. Para empezar, comenzamos con Joseph Turok, que conoce a la compañía Whisky. Tiene la tarea de reunirse con sus compañeros y al mismo tiempo, conocer la feroz vida silvestre del planeta. Recuerda, aquí no hay inocentes, ni prisioneros, ni testigos. ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Vaya tío, que tío! Mi vida por unas tarditas, tío. He soñado con ella. Eh, mirad. Traed un cubo y una fregona, tenemos un nuevo limpiador a bordo. Oye, ¿quién es el nuevo? Con tu pelo. Eh, parece viejo yo que sea más duro, ¿verdad? Sé todo sobre ti. ¡Oficial a bordo! De acuerdo. Quedan 30 minutos para aterrizar, así que no lo repetiré. Nuestro objetivo es Roland Kane, el jefe del legendario Wolfpack. Hace tres años Kane desertó. Y desde entonces nadie sabe nada de él. Le hemos seguido la pista hasta la colonia de este planeta. Bien. Lo que hacen allí no nos interesa. Nuestra misión es muy simple. Encontrar a Kane y llevarlo de vuelta a la Tierra. Punto. Bien. Quiero que conozcáis a Turok. Turok. Turok... Turok está aquí para ayudarnos a localizar a Kane. Es un antiguo miembro de Wolfpack. Sí, antes de cargárselo. ¡Slave, basta! No se puede confiar en él. Bien, basta de charla. ¡Manos a la obra! Turok. Vamos abajo. El que sea rápido. Turok. Tú vienes conmigo. Cole me ha pedido que me enseñe parte del equipo que vamos a usar al llegar a la Tierra. ¿Has usado uno de estos antes? Alguna vez. Preparados para el impacto. Se aproxima un misil preparados. ¡No! 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 Bienvenidos, caballeros. Sé que creíais que os iban a trasladar a otra prisión militar. Pero los planes han cambiado. Ahora estáis a mis órdenes. El ejército os ve como un puñado de violentos depravados sin futuro. Pero yo veo hombres que con el asesoramiento adecuado podrían convertirse en las mejores máquinas de combate jamás creadas. Y eso es justo lo que necesito para el Wolfpack. ¿Y nosotros qué somos? ¿Tus perros? Tú. Da un paso adelante. Eres nativo americano, ¿verdad? Eres un genio. Eres Cherokee o Cairo. Diría que... Caño va. Y tú tienes suerte de que esté esposada, ¿no, viejo? ¡Vamos! ¡Levántate! Despierta, tenemos que irnos. ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¿Te visitas bien? Las tensiones comienzan a aumentar entre Slade y Turop a medida que avanzan por la jungla y finalmente se abren paso a través de una base del MG. ¿Dónde estamos? Ahí, SS1. Seguro que sí cayó el resto de la nave. Tenemos que ir hacia allí. Whiskey Company, adelante. Whiskey Company, adelante. Whiskey Company, Cole, Luis, Logan, ¿hay alguien ahí? Oye, creo que tengo algo. No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, eres tú! Supongo que son hombres de Kane. Vienen a cerciorarse de que estamos muertos. ¡Sorpresa! Vamos a por él. ¡Gracias! No creas que esto cambie algo. Puede que estemos juntos, pero eso no significa que me guste. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Mira esto! Parece que los amigos de Kane han tenido una actitud. ¡Qué feo! Podría haberte matado y nadie lo habría sabido. Podrías dirigir tu ira hacia Kane. Tu hermano está muerto por su culpa. ¡Mi ira va contra vosotros dos! ¡Vamos! 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 ¡Agáchate! ¡Que no nos vean! ¡Ese puente es la única forma de cruzar el valle! Así que eso significa que tenemos que atravesar esa base. Sigamos avanzando. Los hombres de Kain se van a enterar. Este arco es para ti. Representa tu pasaje hacia el siguiente nivel de entrenamiento. ¿Es una broma? Nada de eso. Es una pena que te avergüences de tu herencia. Turok. Porque algunos de los guerreros más temidos de todos los tiempos pertenecían a la tribu de los indios Kaiwa. Tus antepasados. Y el arco era su arma favorita. Allá vamos. Agállate en la hierba para que no te vea. Sería un arma... Si nos enfrentásemos al general Caster. Os he traído que hay un ejército a la instalación de investigación. No se pueden dar dos pasos sin empezar con estos tipos. Este planeta está siendo terraformado. No me extrañe el deseo. Caos. Aumento exponencial en la actividad evolutiva. Eh, Turok. A lo mejor tu valor aumenta mientras estás aquí. Eh, Turok. Creo que he encontrado una salida. Una especie de extensor. Sí. Y ahora toda la base sabe también dónde estás. Mueve el trasero hacia aquí para que podamos salir. ¿A dónde has ido? Me paré a echar una cabezadita. Muy gracioso. Súbete a esa cosa mientras averiguo cómo funcionan los controles. Alegro de haber salido. Vamos, todavía nos espera un largo camino. Después de atravesar la base del MG, el dúo se ve obligado a caminar a través de un valle y un sistema de cuevas para llegar al humo en el horizonte. Luego de un rato, se encuentran con Riz. El nuevo trío comienza a moverse a su camino a través del lugar del accidente. Turok logra encontrar los restos de Whisky, pero se ve obligado a ir en busca de la unidad de comunicaciones en algún lugar de la jungla. Después de ser testigos de la herida de Cowboy con una punta de flecha, Turok y Foster y González son empleados a las profundidades de la jungla para continuar con la búsqueda de la unidad de comunicación. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Parece que el puente ya no sirve. Eso de ahí parece una granja de dinosaurios, pero creo que podemos bajar por el otro lado. Pues adelante. ¡Eh! Recogeré eso. Tiene un lanza bengalas. Será útil. ¡Necesitamos más tropas! ¡Velocinastores! ¡Verdaderamente impresionante! Tenemos que trabajar en equipo si queremos conseguirlo. Alguien ya ha pasado por aquí. Tenemos compañía detrás de la próxima cuesta. Han hallado parte de los restos de la nave. Vamos a partir algunos cráneos antes de que encuentren la zona de impacto. Yo me ocupo de esto. ¿Vas a apuñalar gente por la espalda? ¿Cómo te enseñó Kane? Turok, este es John Grimes. Te ayudará en la siguiente fase del entrenamiento. ¿Qué tal, novato? Los indios osos negros creían que el cuchillo poseía el poder de un animal astuto, pero feroz. Te toca. Es la forma más eficaz y mediada de matar a un enemigo. Toma en silencio, al instante, y evita que el enemigo dé la alarma. Ahora inténtalo conmigo. Hazlo. Nunca serás tan bueno. Enhorabuena, Turok. Eres miembro del Wolfpack. ¿Qué tal si los armados apagos en silencio han ido dormido? ¿Ves eso? ¿Qué es? Nos están vigilando. Perdón, viejos. Mira lo que viene por ahí. Yo estoy con temorias a pie. ¡Eh, chicos! ¿Dónde estabais, tío? ¡Ey! Mira lo que he encontrado. Esto sí que me gusta. Oye, ¿has visto los dinosaurios, tío? Diablos, llevo destrozando lagartos toda la mañana. Pero ahora puedo asarlos. ¿Qué demonios pasa con todas las tropas? Kane tiene un ejército aquí abajo. Sí. Nos enfrentamos a una de sus patrullas hace unas horas. Volverán. El problema es que casi no tenemos munición y la mitad de los nuestros ha desaparecido. Será mejor que aseguremos este lugar por si aparecen los hombres de Kane. ¡Ya lo habéis oído! ¡Aseguremos este lugar! Logan, ¿puedes seguir? Recibiste un buen golpe al estrellarnos. Es solo un rasguño, señor. Estoy bien. ¿De verdad? Está bien. Recibiste comprobar las otras zonas de impacto. Necesitamos munición y víveres. Durer, quiero que salgamos ya de este maldito planeta. ¿Qué pasa con Kane? Olvidaos de Kane. Hay que sobrevivir. Quiero que busquéis la unidad de comunicaciones de largo alcance de la nave para pedir que vengan a recogernos. Estoy en ello. ¡Eh, novato! Ha pasado mucho tiempo. ¿Qué tal, Grimes? Los chicos y yo no estamos muy contentos. Primero te largas sin despedirte y ahora apareces con esos inútiles. ¿Qué pasa, Duro? ¿Qué puedo decir? Las cosas han cambiado. Te equivocas. Eres miembro de Wolfpack. Eso no va a cambiar. Por mucho que lo intentes, siempre serás uno de los nuestros. ¡Piénsalo! Me alegro de verte. ¿Hay más supervivientes contigo? Solo yo. Los MGs los han matado a todos. Ahora han hecho el camino. Lleva a campo en la zona de encuentro, ¿de acuerdo? La ayuda está en camino, pero tenemos que ir en su busca. Cosas peores en esta jungla que los dinosaurios. Me encontré con el Wolfpack antes. Bueno, saberlo. ¡Wresty Company, adelante! ¡Me han dado a Cowboy! Esta misión está agafada. No tiene buen aspecto. No, mierda. Tiene una flecha en la tripa. Muy bien, Duro. ¿Es que estás ciego? ¿O es que te gusta disparar flechas a tipos llamados Cowboy? Esa no es una de mis flechas, Slade, así que retíralo. Ah, claro. Debe pertenecer a otro indio que me rodea por aquí. Me gustaría tener una clavada en el trasero. Solo tengo un botiquín y no puedo curarlo. Llevémoslo al campamento. De acuerdo. En marcha. Oye, espera. ¿La unidad de comunicaciones? Cierto, sin ese comunicador no volveremos a casa. ¿Acaso me habéis oído decir que dejarais de buscarla? Tranquilo, Logan. Solo está... ¡Cierra la boca! Slade, tú y Parker venís conmigo. Llevaremos a Cowboy de vuelta al campamento. González, llévate a Foster y a Turok y encontrade esa unidad. Turok, después de haber sobrevivido al encuentro con el tiranosaurio Rex, regresa a la base sin González ni Foster para gran incredulidad y tristeza de Whisky. A medida que las tensiones aumentan nuevamente, las fuerzas del MG llegan para una noche de conflicto. Tíos, estamos perdiendo el tiempo. Seguro que el comunicador está roto. ¿Se te ocurre algo mejor para salir de esta jungla? Tío, Logan está definitivamente chiflado. Turok, vamos. ¿Por qué te detienes? Eh, mirad esto. Un campamento abandonado. ¡Poster! Tío, un francotirador le ha dado a Foster. Mataré a ese hijo de perra. ¡Premio, lo tengo! Paul, tengo la unidad. ¡Gracias! ¿Dónde está González? No lo ha conseguido Oscar tampoco Es cierto ¡Maldita sea! ¿Y tú vuelves vivito y coleando? ¿No es perfecto? Primero abandonas a mi hermano Y ahora a mi mejor amigo Debería haber hecho esto la primera vez que te vi ¡Oye! Los dos sabemos que hizo lo que pudo en esa misión, Slade ¿Por qué no lo dejas en paz? Parecería que descansase en paz Saca tu cuchillo a ver de qué estás hecho De eso va el Wolfpack ¿No, Turo? Matar con el cuchillo Sí Así es ¡Yo basta, Slade! ¡Déjame! ¡No le tengo miedo! ¡No te tengo miedo! Esto no ha terminado, Turo Gracias por apoyarme ¡Duro! ¡Demonios! ¡Le han dado a Cole! ¡Un medico! ¡Se acercan! Tienen una maldita ametralladora Tienen una maldita ametralladora Tres muertos, incluidos Luis y Cole Y la unidad está destrozada Genial, tío ¡Es genial! ¡Reunios! Tenemos algo de lo que hablar Lo primero ¡Estoy al manja! ¿Y eso quién lo dice? ¡No quedan oficiales! ¡Inútil! ¡Cole Henderson, Luis! ¡Todos muertos! ¡Y tú no tienes más rango que yo! ¡No! ¡Pero yo sí! ¡Es una broma! ¡Repita eso, Cabo! ¡No lo creo! Vale, escuchad Han tomado nuestra posición Aquí somos como patos de feria Hay que seguir adelante Y salir de este planeta Dios, ¿por qué no pensé en eso? ¿Qué estamos haciendo aquí parados? ¡Vamos a por esos bastardos! ¡Yérico, espera! ¡Han matado a los nuestros! Está oscureciendo Esperemos hasta mañana ¿Vale? ¡Vamos ahora! Bien, de acuerdo Esperemos hasta mañana ¡Estamos acabados! Tranquilo, Zepard Slade Tengo un trabajito para ti Llévate a Duro y averiguate dónde vienes a ver Vamos, Logan ¿Me tomas el pelo? Carter Voluntario para acompañarnos ¿Alguien más? Vale, todos en marcha Tenemos que averiguar cómo salir de esta maldita roca Al final de la batalla Logan envía a Duro, Slade y Carter en una misión para descubrir qué está causando que enormes rayos de luz se vean en el cielo lo que lleva al trío a una instalación de ametralladoras con un nuevo adversario mortal Slade y Duro caen bajo tierra separándose en una guarida repleta de insectos y soldados mientras Duro busca a su compañero en las oscuras cuevas se encuentra con algo peor que cualquier cosa en la superficie después de encontrar su camino de regreso a la superficie Slade y Duro se abren camino a través de la jungla oscura encuentran fuerzas del MG y dinosaurios por igual antes de reunirse con su compañía para atacar una base en el MG con la intención de pilotar una nave fuera del planeta y 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 los que los encontraron no he mostrado ningún tipo de reacción para asegurarnos tanto ellos como las instalaciones están en cuarentena lo importante es que hemos aislado la toxina para poder estudiarla seguiré informando sobre los hallazgos genial todos tenemos cáncer chicos venid a ver esto mirad el tamaño de ese sitio si si pero mirad esta subestación dice que está abandonada pero queda una nave en el aire podría ser nuestro billete a casa chicos Logan adelante hemos encontrado una nave estas de coña envíame las coordenadas vamos 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 desplegados y cubrir esa puerta algo quiere entrar están bajo tierra ¡Adiós! ¡Dale! 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 ¿Cuál es nuestra situación? Nada. Parece que el cárcel limpió la zona hace semanas. Maldición. Enhorabuena, Turok. Ha sido un golpe perfecto. Por desgracia, estos no son los objetivos. Pero los encontraremos. Aunque tengamos que matar a todos los malditos campesinos de este atrasado país. Rimes, quémalo. El resto, romped filas. Mátala. Inocentes, no. Solo es una niña. No. 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 ¡Suscríbete! Será mejor encontrar al cobarde que perdió esto. No se lo cuentes a nadie. Vale, tenemos tu posición. Seguid hacia el norte y nos reuniremos a unos pocos kilómetros de ahí. Recibido. Esperemos que Logan no se haya vuelto loco y haya conseguido que maten a medio equipo. Batudo de forma extraña. Se llama daño cerebral, ¿vale? Sí, todavía os oigo, capullos. ¡Menuda pizza! Mírate en un espejo. ¿Dónde demonios esta carne? Lo alcanzaron los bichos. ¿Es que nadie sobrevive a tu lado? ¡Está bien, en marcha! ¡Vamos! Volvemos a casa. Allí, colina arriba. El punto de lanzamiento. Tenemos compañía. Se acerca un convoy blindado a toda velocidad. ¡Maldición! ¡No hay manera de deshacerse de ellos! Tú. ¡Tú! ¡Logan! ¡Slaid tenía razón! ¡Es un traidor! Cortemos por lo sano y volveremos a casa contigo. ¿Tienes una especie de lapsus mental, Logan? Eh, chicos. ¡Callaos todos! ¡A cubierto! ¡Fantástica decisión, Cowboy! Nos pones en el punto de mira. ¡Cállate, Logan! Aún no he acabado contigo, traidor. Logan. Lo has hecho buena, Turo. ¡Pero no me rendiré sin pelear! ¡Trágate esto, hijo de perra! ¡Turo! ¡Tengo que hacerte con el lanzacohete y derriba este helicóptero! ¡Señad la puerta! ¡Yo los contendré! ¡Salí de aquí! Whisky, poco después de la pérdida de Jericho y Logan, se abre camino hacia una de las últimas fuentes de escape del planeta. Habiendo descubierto que su viaje fuera del planeta fue, de hecho, destruido, los restos de Whisky se mueven hacia un enorme complejo del MG con la esperanza de encontrar otra salida. Siendo Turok, Slade y Sherp los últimos supervivientes, después de su encuentro con el complejo MG, Turok finalmente se enfrenta a Kane para un enfrentamiento final. Turok, estamos en una estación de guardia. ¿Dónde estás tú? Estamos cerca de ti. Intentaremos reunirnos. Necesitamos un punto de encuentro. Atravesada zona de distribución de combustible. Debería llevar al hangar. Recibido. Parece que estamos solo nosotros. Se suponía que iba a ser fácil. Bajar, recoger a Kane. Rápido y sencillo. Mala suerte. Quiero irme a casa, tío. Dormir en una cama caliente, hablar con los míos. Cierto. Me alegro de veros, bastardos. ¿Algún problema? Hemos tenido algunos contratiempos, pero nada importante. ¿Algún problema? Nada serio. La nave debería estar aquí. Shepard, abre la puerta. Estoy en ello. La abriré en un abrir y cerrar de ojos. No os encontrasteis con ningún monstruo, ¿verdad? Me alegro de ver. ¡Gracias a Dios! Será mejor que cuidéis de mí. Soy el único que sabe pilotar una nave. Sigamos avanzando. Al infierno el plan. Esto no está ocurriendo. ¡Velociraptores! Vale, está abierta. Todos a la sala de control. ¡Moveos! Hemos logrado unos interesantes avances con la toxina de los bichos. Os alegrará mucho saber que hemos podido transformarla en una forma gaseosa que funciona increíblemente bien en aire libre. En 20 minutos, la zona no acusa restos del gas y se puede volver a acceder a ella con total seguridad. Camaradas, creo que hemos descubierto el arma biológica perfecta. Mendel Grumann pagará un recargo especial cuando volvamos con esto. ¡Ese tío tiene problemas serios! Solo tardará un segundo. ¡Durok! ¡Por aquí! ¡Probemos por detrás! Podemos entrar en la base por esa rejilla. Ni siquiera veo tropas. ¡Esperad! Tengo una. ¡En abanico! ¡No os paráis, muchachos! ¡Hola, Turok! ¡Kane! ¿Esto es todo lo que queda de tu compañía? ¿Cuatro soldados? ¡Es patético! Ni siquiera puedes abandonar tu misión sin que los manden a todos. ¡Te equivocas, Kane! Sin Turok nunca hubiéramos sobrevivido tanto tiempo. No esperaba eso. ¿Y tú? La vida está llena de sorpresas, Kane. No puedo creerlo, chicos. ¡Nos vamos a casa! ¡Venga, vamos! Yo me quedo. Debo detener a Kane. No puedo dejarlo escapar. ¡Debemos irnos, chicos! ¡A por él! ¡Ay! Deberías haberte ido cuando muriste. No puedo. No sin despedirme antes. Oh, qué amable. Pero nadie va a ir a ninguna parte. Se acabó, Turok. Lo sé. Pero todavía debes pagar por lo que hiciste. ¿Y lo que hice? Fue sacarte de la toalladera y permitirte aprovechar al máximo todo tu potencial. Te enseñé a respetar tu legado. No sabes nada sobre mi legado. Si fuera así, no me habrías ordenado matar a Cirelles y docentes. Los míos no hacen eso. Tenía órdenes y las seguí. Es lo que hacen los míos, Turok. Respetamos la cadena de mando, pero tú dejaste que las emociones te ofuscasen. Por eso nunca podrás ser un auténtico soldado. Tienes razón, Cain. No soy un soldado. Un soldado obedece órdenes. Pero un guerrero obedece a su corazón. ¿Y qué tiene ahora tu corazón, Turok? ¿Correr? ¿Esconderte? No. ¿Tienes cusillo? Tienes cusillo. ¿Se acinge? Tienes cusillo. Tienes cusillo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Creías que te abandonaríamos? ¡Suscríbete! Les mando un gran saludo a todos, a mis suscriptores, a los que me ven, yo soy Sarnath, hasta luego. Ah, por cierto, comenten de juegos que les gustaría ver en el canal, claro, no puedo todos a la vez, pero así podré ir viendo más o menos cuál subiría al canal próximamente. ¡Hasta luego!